hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una sugerencia de uso de los crossovers de los amplificadores de la línea md hd y smart de cómo se ajustar su ray pass para lo control de los desplazamiento de los conos de los altavoces como bajos y woofers vamos a ver los detalles bien amigos una sugerencia muy importante para el uso de los crossovers de los amplificadores de la línea md hd y smart es para lo uso principalmente en bajos y woofers que es lo uso de los ray pass que es lo control del inicio de la respuesta del amplificador exactamente para lo control de desplazamiento de los conos de los bajos o de los woofers cómo hacer este ajuste muy sencillo primer punto dejar los bass boost en mínimo en cero otro punto dejarlo lo pas en full porque porque ahora queremos solamente hacerlo ajuste control de desplazamiento del cono del bajo o de woofer ahora sí yo voy a ajustar mi ray pass que es mi comienzo de la respuesta del amplificador así yo voy a sacar las frecuencias más bajas para tener ahora lo control de los desplazamiento de mi cono de lo bajo o woofer así yo voy a colocar en 10 y después colocar una música aplicar la música y así ver directamente en lo cono como está lo desplazamiento y después yo voy de los 10 hertz voy a colocar cada vez más frecuencias más altas hasta tener visualmente lo control de lo desplazamiento de lo cono de la alta voz sea él un woofer o un bajo para woofer la sugerencia es las son las frecuencias a cerca de los 80 hertz entonces podemos hacer en 80 70 60 hertz pero para un bajo yo puedo utilizar frecuencias un poco más bajas a cerca de 30 40 50 hertz en pocos casos más en la mayoría de los casos es en 30 y 40 hertz ok pero amigos le gustaron las informaciones vimos cómo es sencillo hacerlo ajuste y cómo es importante hacer este ajuste para si tener más rendimiento de su bajo y woofer y también para si tener mayor seguridad en su uso así cualquier duda sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima